Buenas tardes a todos. Esta es la primera lección de Catecismo de Cristo Rey. La primera lección se llama Sagrado Espacio. Entonces en esta lección lo que vamos a hacer es que vamos a aprender, vamos a ver diferentes cosas que podemos poner en nuestro espacio sagrado. Antes de empezar vamos a empezar con una oración corta y luego seguimos. Les voy a mostrar diferentes sacramentales que podemos poner en nuestros altares. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por este día. Te pedimos que estés con nosotros. Te invitamos a que vengas a nuestras vidas, vengas a nuestros hogares, vengas y estés con nosotros. Aliméntanos Señor, no solamente físicamente sino que espiritualmente. Te pedimos Señor que bendigas a nuestras familias, que nos ayudes a ser una luz en este mundo de oscuridad Señor. Ayúdanos a tratar de siempre buscarte en las cosas buenas y en las cosas malas que a veces nos pasan en esta vida Señor. Te pedimos que nos des la fuerza para seguir adelante, para seguir buscándote en todo Señor. Gracias Señor por todas las bendiciones. Gracias mamita por mandar a tu Hijo Jesús para tener, para decirles sí a nuestro Dios para que tú fueras la madre de nuestro Señor Jesús. Gracias Señor por todas las bendiciones que nos das, por nuestra salud, por la habilidad de poder hacer esta lección por computadora aún que no podemos estar juntos. Te pedimos Señor que nos ayudes a cerrar, cerrar las puertas que ahorita nos están perturbando, que nos ayudes a abrir nuestros ojos, nuestros oídos para poder escuchar cómo podemos acercarnos más a ti. Padre eterno te pedimos por nuestras familias que nos sigas alimentando, que nos sigas fortaleciendo y que sanes cualquier enfermedad que tengamos en este momento. Todo esto Señor te pedimos en tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por estar con nosotros este día. Como les dije anteriormente vamos a discutir un poquito sobre el espacio sagrado. ¿Qué queremos decir con espacio sagrado? Este es un lugar donde yo me voy a sentar diariamente para poder estudiar. Estudiar y aprender un poquito más de nuestro Papá Dios. Aprender un poquito más de su hijo. Entonces este lugar sagrado, este espacio sagrado, entonces es un lugar donde yo me voy a poder alimentar espiritualmente. Venir y estar con Dios por unos cuantos momentitos para poder enfocarme más en cuál es la voluntad de Él para mí. En este lugar entonces yo puedo poner muchos sacramentales. Tenemos en nuestros hogares muchas cosas que tal vez nos ayudan a acercarnos más a Dios. Y estas son las cosas que voy a poner en mi espacio sagrado. Algunos de ustedes tal vez le digan sus propias altares, ¿verdad? Tenemos altares en nuestras casas. Y si no tenemos, entonces este es un buen tiempo para poder empezar a formar eso. Ok. So déjenme ver si puedo compartir mi pantalla para poder enseñarles unos ejemplos de cosas que podemos poner en los altares. Ok. So espérenme un momentito. Vamos a ver si puedo aquí. Ok. Aquí en esta foto he puesto diferentes cosas. Tenemos diferentes crucificos. Tenemos agua bendita, veladoras, rosarios, un libro que me ayuda a cómo rezar el rosario. Aquí tengo un libro de las escrituras Magnificat que viene en inglés y en español. Tengo mi Biblia. Tengo unas tarjetitas, ¿verdad? Religiosas. Unos manteles, ¿verdad? Manteles simples, uno más bonito. Lo importante aquí es que vamos a utilizar los sacramentales que me ayudan a acercarme más a Dios. Para unas personas puede ser una cosa, para otras, puede ser algo muy distinto. Entonces cada quien puede formar su propio altar y puede poner en ello lo que a ellos les agrade. Acuérdense que el crucifijo siempre nos recuerda del sacrificio que Dios hizo con su único hijo, ¿verdad? Que nos dio a su único hijo para morir en la cruz para cada uno de nosotros. El agua bendita. ¿Qué quiere decir el agua bendita? Entonces, ¿por qué es importante ese sacramental? Bueno, pues el sacramental del agua bendita nos ayuda a entender que cuando nosotros venimos a la iglesia, y verdad, cuando nos trajeron a la iglesia, eso nos lava de todo pecado. Nos lava del pecado original, ¿verdad? Cuando nacimos, nacimos todos con pecado original. Pero cuando me lavan en las aguas bautismales, se borra todo ese pecado. Se borra. Es por eso que los niños que reciben cuando se bautizan, los bautizamos con esa agua, ¿verdad? Esa agua tan poderosa. También muchos padres y padrinos traen otros envases para llevarse poca de esa agua porque esa agua es bendita. La luz, ¿verdad? ¿Por qué tenemos la veladora? La veladora nos muestra que Jesús es la luz. Es la luz que nos va a guiar en este mundo de oscuridad. Es la luz que nos va a ayudar a no estar en lo oscuro para poder ver por dónde vamos, a dónde vamos. Y Dios es esa luz, ¿verdad? Tenemos rosarios, tenemos tarjetitas religiosas, y esos sacramentales nos atraen a quién? A Dios. Entonces, tenemos a veces devociones a la Virgen, tenemos devociones a San Judas, tenemos muchas, muchas devociones muy hermosas, pero todas esas devociones nos deben de traer a Dios, ¿verdad? Porque entonces sabemos y los santos mismos nos dicen que ellos sin Dios no son nada, solo que ellos son una manera en que nos podemos acercar más a Dios, quien es el que nos da todo. ¿Ok? So, también tenemos una Biblia, que la Biblia sabemos que es la Sagrada Escritura, es nuestra guía, es lo que nos ayuda para acercarnos más a Dios, es la verdad, es la espada de dos filos. Tantas cosas que Dios nos quiere decir, tantas tarjetas de amor, ¿verdad? Las cartitas de amor que tiene en los Salmos, tenemos tanta riqueza en las Escrituras. Entonces, eso siempre también debe de tener un espacio muy especial en nuestro espacio sagrado. A veces me siento también con papel y una pluma porque a veces me vienen oraciones o se me vienen unas palabras que tal vez necesito reflejar después de mi tiempo en silencio con Dios. Ok, so, estas son las cosas que tenemos, ¿verdad? Y son solamente unas, porque ya como les dije antes, podemos tener muchas, muchas más. Ok, so, vamos a ver un ejemplo de una, de una, de un altar. Ok, como ven aquí, este es un mantel facilito, es más una toallita, ¿verdad? Se la saqué al diácono de su cajón y pues aquí la estoy poniendo en la mesa. Tengo mi veladora que representa la luz, ¿verdad? Que Jesús es la luz. Tengo mi crucifico. Tengo mi libro de cómo rezar el rosario. Y tengo mi tarjetita de devoción a San Judas. Facilita, ¿verdad? Muy fácil. Ahora tengo otra. Tengo todavía mi luz. Tengo la cruz de Jerusalén. Tengo mi rosario. Tengo mi librito de cómo rezar el rosario. Y aquí está la estampa de nuestra Virgen de Guadalupe. También facilita. Ahora tengo, cambié el crucifico. Todavía tengo mi virgencita, la luz, ¿verdad? Esta luz, esta veladora no necesita fósforo porque esta tiene baterías, ¿ok? So, tal vez eso sería algo que pueden pensar si quieren realmente usar los fósforos o quieren mejor algo con baterías. La Sagrada Biblia, ¿ok? Otro crucifico. Cambié la veladora. Esta sí necesita fósforo para poder prenderse. Tengo mi rosario y tengo mi librito para rezar mi rosario. Y tengo las sagradas escrituras. Aquí tengo lo mismo. Tengo la cruz. Tengo mi virgencita. Tengo mi rosario. Sagradas escrituras. Tengo una estampita y tengo mi vela. Estas estampitas a veces lo que pongo, si es el aniversario o me estoy acordando de algunos de mis familiares difuntos, entonces tal vez me gusta sacar su tarjetita y rezar por mi familiar o mi amigo o amiga. Pero eso depende de ustedes. Tal vez alguien les pidió oración. Pueden poner una canastita y poner sus peticiones que otras personas les han pedido que recen con ellos o por ellos. Entonces los pueden poner en su sagrado espacio también. Todos estos son algunos ejemplos que nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios. Entonces también hemos visto unos ejemplos. Entonces les pido que por favor cuando ustedes estén en sus hogares, traten de juntar unas cositas que pueden poner en su espacio sagrado. Y vamos a tomar una foto. Quiero que me las pongan en Facebook para ver, para poder compartir. ¿Verdad? Compartir con otras personas cuál es mi espacio sagrado. Pueden empezar con cosas pequeñitas. Si no tienen un crucifijo, dibujen uno. Hagan uno de unos palitos. Vamos a hacer lo que podamos hacer para acercarnos más a Dios durante este tiempo que no podemos estar juntos. No podemos estar físicamente juntos, pero sabemos que espiritualmente si somos una parte pequeña de una comunidad muy muy grande. Que es la Iglesia Católica. Así que vamos a ver cómo nos podemos juntar. ¿Verdad? Y esta es una manera que lo podemos hacer si estamos participando. So, voy a esperar ver muchas fotos de mis estudiantes, de nuestros estudiantes. Y padres, por favor, ayúdenles a sus hijos. Ayúdenles, explíquenles cuáles son los sacramentales que van a usar y por qué los vamos a usar. Si usan estampitas o ponen fotos de sus difuntos, díganles, tomen ese tiempo para decirle a los niños quién es esa persona. ¿Por qué la voy a poner en el altar? ¿Por qué sigo rezando por esta persona? Así que es una manera que uno también va a compartir con nuestros hijos y vamos a compartir nuestra fe con ellos. ¿Ok? Alright. Otra cosa que me gustaría platicar con ustedes durante este tiempo es la oración formal y la oración informal. La oración formal son las oraciones que usamos, por ejemplo, en el librito pequeño de las oraciones del Rosario. ¿Verdad? Está el Padre Nuestro. Está el Dios te salve. Está la señal de la cruz. En la misa celebramos también y rezamos el Santo, el Credo. Todas esas oraciones que rezamos todos juntos y estamos participando todos juntos, esas son oraciones formales porque todos las sabemos. Todos sabemos que las palabras son iguales. ¿Verdad? No cambian. La oración formal entonces es como empezamos nuestras lecciones cada vez que nos vayamos a juntar. Al terminar la lección nos tomamos un poquito de tiempo para ofrecerle a Dios nuestras oraciones por otras personas. Por nosotros, por nuestras familias y por otros que nos han pedido sus oraciones. Entonces durante ese tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a tener oración informal. O sea, oración personal. Es decir que durante este tiempo voy a hablar con Dios. Voy a platicar con Él. Voy a contarle todo lo que me está pasando, lo bueno, lo malo. Todo. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. Pero más importante, porque Él quiere una relación conmigo. Él quiere que yo tome tiempo para hablar con Él. Él quiere ser mi amigo. Entonces voy a tomar este tiempo para hablar, platicar, amigo con amigo. Y voy a pedirle y no voy a parar de pedir. Porque Él quiere que yo le pida. Él quiere, aunque Él sabe lo que yo necesito, Él quiere que yo le siga pidiendo. Así que durante este tiempo vamos a pedirle no solamente por nosotros, pero por todos nuestros amigos, nuestras familias, difuntos, vivos, por todos. Por todos vamos a pedir. Pero más importante, la parte más importante que a veces se nos olvida, o a veces no tomamos tiempo, es estar en silencio. Vamos a tomar poquito tiempo, unos cuantos minutitos, a estar en silencio. Apagar la mente. Dejar que Dios hable. No lo voy a interrumpir. No voy a, ay, pero se me olvidó decirte esto. No, no. Estar en silencio. Escuchar. Y dejar que Él me hable. ¿Por qué? Porque Él quiere. Él quiere tener esa relación con nosotros. Y en este mundo ahorita, mucha gente piensa que, que Dios ya no habla con su pueblo. Que Dios ya no, ya no vive entre nosotros. Yo no creo así. Yo creo que Dios es, es muy vivo entre nosotros. Y lo vemos en, de muchas maneras. Pero, tenemos que tener ese tiempo. Hacer tiempo, para escuchar. No solamente estar pidiendo, seguir pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Sino que, estar en silencio. Y escuchar qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir. A veces estamos en un punto en, en el que vamos a hacer unas decisiones. Tal vez decisión pesada. Y no sabemos qué hacer. Pero durante estos tiempos, cuando estamos en silencio. Ya no estamos pidiendo. Estamos en silencio escuchando. Es cuando se nos hace claro lo que Él quiere de nosotros. Me ha pasado muchas veces a mí personalmente. Entonces, yo sé que Dios, todavía, camina entre nosotros. Y Él quiere hablar con nosotros. Así que denle poquito tiempo. Y si se toma práctica. Tal vez al principio sean unos 30 segundos. Y se les va a hacer el tiempo muy largo. Pero entre más y más practicamos. Vamos a poder estar más tiempo con Él. Y vamos a ver cuánto más vamos a crecer espiritualmente. Ok. Esto es lo que, lo que quería compartir con ustedes en esta primera lección. Espacio sagrado. Los sacramentales que podemos utilizar. La oración formal. Y la oración informal. Y lo más importante. Estar en silencio. Un poquito de reflejo. Para escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Espero ver unas fotos hermosas de los altares. De su espacio sagrado. O altares personales. Que ustedes vayan a construir en sus hogares. Por favor, nos las ponen en la página de Facebook. Que es CTK. Sí, sí, parece. Ahorita se las pongo. Pero espero que tomen tiempo para hacer eso. Para poder compartir uno con el otro. Y ver que realmente sí estamos tratando de estar juntos lo más posible. Pero también estar sanos. Así que, por favor, cúbranse la boca. Lávense las manos. Y, por favor, no estén cerca de otras personas sin tener que. Y no salgan si no tienen que. Ok. So, que Dios los bendiga. Y esperamos, esperarnos, vernos, vernos pronto. Recen por mí. Y nosotros, yo, el diácono, estaremos rezando por ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Je, cualquier cálculo. Hay que ser. Bien. Porta, chiquita. El diácono. esas están. Y ahora se acabó con la clara. Los retos a posibilidades para la academia. Gracias.